Yo siempre digo que yo quería trabajar en un medio público antes de venir a un medio público. Interesaba, interesaba porque la posibilidad que te dé el medio público, por razones de esencia, no te lo puede dar un medio privado. Por ejemplo, hoy estuvimos hablando en el programa especial que hicimos, la difusión de modos culturales, preferencias culturales, músicas de las provincias. Hay toda una cultura de las provincias que no se conoce acá. Sí se conoce la cultura de Buenos Aires en el interior del país, pero no se difunde acá. Y es una pena perdernos eso, la cultura de las provincias. Esta radio lo posibilita. Esta radio es una, para mí, una posibilidad de exteriorizar verdaderos sentimientos, aparte de una inquietud profesional. Yo amo la radio, además. La radio me parece uno de los instrumentos, digamos, más extraordinarios que puede tener el hombre a la hora de la comunicación y el desarrollo de la imaginación, tantas cosas. Me gusta mucho. Yo siempre he sido, desde niño, digamos, un gran escucha de la radio, un gran oyente. Y aquí en este lugar he trabajado muchas veces, he cantado una infinita cantidad de veces, no recuerdo cuánto. He conocido mucha gente aquí adentro, gente que luego ha sido amiga mía, gente que circunstancialmente he tenido la suerte de conocer porque eran grandes artistas, en fin. Varia la pena venir y además saludar a todo el personal de la radio. En ellos saludo a todos los oyentes, por supuesto, que se escuchan en todo el país. Y a la gente que trabaja acá, ¿no? Tantos amigos míos. Todos los países que puedan presumir de serlo, deben tener medios públicos, es decir, medios que estén directamente relacionados con la gente, con el pueblo, ¿no? Nosotros ingresamos, trabajábamos con discos y acetatos. Los acetatos eran los discos de publicidad, donde estaban los shingles. No tanto en esta radio, porque esta radio se hizo comercial a partir del 90. Pero todos los operadores que venimos de otras radios, trabajábamos con acetatos, de un lado, y los discos de otro lado. Después vino el cassette, que ya ahí fue una revolución. Ya estaba la cinta abierta. Después vino el magazine, que no tuvo mucha aceptación en las radios, porque no era muy fácil para trabajar. No era... Y hasta que llegó el cassette. Ya con el cassette fue una revolución. Ya se grababan las tandas, las notas periodísticas, mucho con los cassettes. Y los primeros cassettes eran muy grandes, los reproductores. Después se fueron achicando, achicando. Hasta ahora son digitales. Bueno, y la otra revolución está ahora, con la computadora, hace unos años. Que a mí ya me agarró de grande. Aunque estudié un poquito y me enseñaron mis compañeros, todavía sigo en deuda. Que a mí ya me agarró de grande.